¡Sé que estás ahí! ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Sé que estás ahí! ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¿Dónde estás? ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Sé que estás ahí! ¿Dónde estás? ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! No sé que estás ahí. Sí, con la niña. ¿Por qué? ¿Por qué no estás? Pero no te puedes esconder. ¿Por qué no estás? ¿Dónde estás? Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¿Dónde estás? Puedes correr, pero no te puedes esconder. Sé que estás ahí. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Sé que estás ahí. Te encontraré. ¿Dónde estás? Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¿Dónde estás? Puedes correr, pero no te puedes esconder. Sé que estás ahí. ¿Dónde estás? Puedes correr, pero no te puedes esconder. No te puedes esconder. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Sé que estás ahí. ¿Dónde estás? Puedes esconder, pero no te puedes esconder. Sé que estás ahí. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Sé que estás ahí. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Sé que estás ahí. ¡Mierda! ¡Ahí estás! ¡Empeza a rezar! ¡Empeza a rezar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!